Música Llega bien al desayuno Mamá Me gusta madre, ¿no? Donuts con... que era con queso Y chocolate El mío más sencillito, pancake de chocolate Yo quiero probar un cachino Yo lo que no quiero es queso ¿Qué es eso? Un buñuelo Música 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 precario sí bastante precario pero antes parecía que era bastante más porque mira que escaleras que no sé ni por dónde irían la duración estimada de la visita son unos 10 minutos pero claro, no se tiene en cuenta los 88 minutos que puede tardar en cruzar esta persona se han formado dos glaciares nuevos desde que has empezado a pasar cuando decimos que visitamos las cosas solos es porque estamos solos capullo que me ha tirado una pola y ahora hay que subir hasta ahí bueno, antes hemos estado en la cueva con un glaciar dentro y ahora vamos a una cueva con una cascada dentro pero aquí hay otra cascada afuera como se puede ver vamos a ver cómo está el camino bueno, nos vamos a subir a la cueva solo hay estalactitas porque las estalagmitas se las lleva el agua y este fenómeno solo se produce en invierno y cuando hay fuertes fuertes lluvias o sea que la la cascada no no está todo el año esto es una suerte y está guapísimo la cueva se llama Puerta Leonele o algo así porque había un bandido que se escondió aquí pues hace unos 800 años o así dicen pero que es un poco leyenda que se toma de ahí el nombre y que que se chivaron los del pueblo y le descubrieron en esta cueva al bandido este Leonele la profundidad máxima que llegó a alcanzar el agua son 12 metros y hace una semana no se podía ni subir por estas escaleras de la cantidad de agua que había bueno, me parece que está espectacular y que lo tienen muy bien montado dice que ahora están hibernando pero que hay muchos murciélagos 37 especies diferentes hay en toda Rumanía que se alimentan de insectos y que que en verano sale en acholón vamos pero sí muy guapo este sitio Escalisoara recomendable a topísimo pues así vas andando por la carretera y te encuentras un torrente de agua andando no conduciendo andando no conduciendo que ha de frío y te encuentras también y te encuentras